... Sala de situación COVID en la República Argentina, en 1825 son los contagios por COVID. Hablamos de los positivos de COVID en el relevamiento que hace el Ministerio de Salud de la Nación. Con este dato, Argentina ya suma en su lista general, desde el primer caso presentado, 5.253.765. También se reportan 85 fallecidos en las últimas 24 horas, por lo que la lista total ascendió a 115.038. Cerramos con el número que vemos en placa, como siempre, de las pacientes que han recibido la alta médica. En total ya son 5.115.084. Hasta acá los datos que nos acerca el Ministerio de Salud de la Nación con respecto a la situación COVID en todo el país.